qué tal amigos de youtube el día de hoy les voy a mostrar un tutorial que les va a explicar cómo escribir japonés en sus computadoras lo primero que tenemos que hacer es abrir el google en cualquier navegador yo en este caso se lo opera escribimos la palabra o la frase google japonés input le damos enter nos va a salir el primer link con https tools google lo que tenemos que hacer es darle clic google japonés input aquí tiene dice nihongo idioma japonés en japonés kanji japoneses en la parte de abajo tenemos bueno las licencias como toda aplicación ponemos aceptar e instalar esto lo dejamos sin tildar aceptar e instalar automáticamente la computadora va a estar instalando el programa nos va a salir gracias por instalar el programa con la aplicación y poner podemos close ahora vamos a probar el programa nos tenemos en la parte de abajo se ha instalado generalmente tiene que estar así es un windows 7 se ha instalado la aplicación le damos clic en la barra de idiomas y elegimos japonés ahora lo que hacemos para probarlo es abrir un blog de notas vamos a abrir un blog de una de las primeras que les voy a explicar es direct input que es para escribir en nuestros caracteres otros caracteres occidentales abecedario por ejemplo luego podemos elegir hiragana que son el hiragana si vos estás estudiando japonés y recién estás comenzando te explico el hiragana son los caracteres que son los japoneses para escribir palabras propias de su país propias de ellos como la palabra arigatou que significa gracias la escribimos de forma fonética que quiere decir esto que tenemos que escribir como suena a la letra ari r con i g con a todo y tiene una o al último le ponemos una u arigatou si ahí estamos escribiendo las palabras japonesas arigatou que significa gracias ahora también te voy a explicar que para palabras extranjeras los japoneses usan unos caracteres llamados katakana caracteres en katakana si son para palabras que vienen del extranjero como pueden ser nombres de continentes o nombres de algunos objetos como por ejemplo mesa japonés se dice te burú lo escribimos forma fonética con un guión alargamos la vocal en este caso para katakana te burú se va a dar cuenta que las palabras en katakana y en hiragana son distintas digo las los caracteres por ejemplo aquí esta es la letra en katakana si pongo aquí hiragana la letra es distinta porque se usa más que todo para palabras extranjeras de esta manera tenemos una palabra propia de japón arigatou y otra palabra que proviene de estados unidos o del inglés ahora te estás preguntando cómo se escribe en kanji bien vamos a seleccionar hiragana y vamos a escribir nihon que es una palabra propia de japón significa japón nihon si nosotros presionamos barra espaciadora se va a completar automáticamente en kanji también si se pudieron fijar escribiendo nihon también es una sugerencia que aparece debajo nihon acá dice nihongo no gakusei des lo bueno que tiene la aplicación es que va recordando las palabras o las frases que uno va diciendo de esta manera te hace mucho más fácil escribir por ejemplo yo había escrito watashi wa joshue des yo lo escribo watashi wa y ya te lo escribe tanto en kanji con hiragana el katakana y hiragana también de nuevo te ahorra muchas te ahorra el proceso de estar escribiendo bien este es el tutorial esto fue el tutorial para ver cómo se puede escribir en japonés una de las alternativas que hay espero que les haya servido y cualquier cosa cualquier consulta me pueden escribir a mi canal si espero que les haya gustado gracias por haber visto mi tutorial saludos